Muy buenos días a las personas que integran el día de hoy este Facebook Live, Ejército, Ministerio de Defensa y Urna de Cristal. Soy el Coronel Sandro Grajane Marín, Director de Recrutamiento del Ejército. Estoy presto a sus inquietudes en este Facebook Live para hablar de reclutamiento y de nuestra nueva Ley de Recrutamiento. Coronel, bienvenido a este Facebook Live y empecemos entonces diciendo, ¿Ya comenzó a regir la Ley de Recrutamiento en Colombia desde hace cuánto y para quién es? Bueno, esta Ley de Recrutamiento quedó firmada por parte de Sanción Presidencial el día 4 de agosto del presente año. Ya estamos nosotros iniciando con esta nueva ley como tal. ¿Y el para qué? Esta ley cambia, la Ley 48 del 93, como su fecha le indica, son 24 años de esta ley anterior, donde no se había modificado en ninguna oportunidad. Colombia ha cambiado, la sociedad colombiana ha cambiado, el nivel socioeconómico y el nivel cultural de Colombia ha cambiado. Y era hora de que nosotros como Ejército y el Estado colombiano le hiciera el cambio a esta Ley 48 para articularse a la realidad del país. Trae demasiados beneficios para la población civil, impacta a la población, impacta al ciudadano colombiano, el colombiano de a pie, impacta a la institución castrense, a nuestro ejército e impacta al soldado en sí. ¿A quiénes beneficia el servicio militar? El servicio militar en Colombia, en esta ley, sigue siendo de carácter obligatorio. La modificación que tiene la presente ley es que pasa de 24 meses a 18 meses y unifica el término del soldado. Es un solo soldado. Ya no va a haber clasificación como anteriormente, que había soldado campesino, soldado regular, soldado bachiller, soldado de mi pueblo. Y eso generaba un desgaste administrativo para nosotros como Ejército y de igual manera mucho inconformismo a los ciudadanos que viéndose que entraban el mismo día con el mismo compañero, con otro soldado, las mismas características de él, era tenido en cuenta diferentes características por lo que le acabé de comentar. Era soldado campesino o era soldado regular o era soldado bachiller. Y pues eso generaba un poco de inconvenientes en la parte administrativa y también en la percepción del ciudadano ante el servicio militar. Ahora quedó un solo soldado a 18 meses. Beneficia a todos los ciudadanos colombianos. La definición de situación militar sigue siendo de carácter obligatorio en Colombia y aquellos jóvenes colombianos que son altos para el servicio, o sea que no tienen ninguna inhabilidad, no tienen ninguna excepción de ley, deben presentarse al servicio militar. Evel Castellanos nos dice, tengo 20 años y tengo un hijo, ¿puedo prestar el servicio militar? Él queda al centro de ley, él está al centro de ley. Él tiene una obligación ya, ya tiene un hijo, un hogar, ¿por qué responder? Así lo desee, en este momento nosotros tenemos esa excepción de ley dentro de la ley que verdaderamente pues la recomendación por parte de unidad como director de reclutamiento es ya su situación social cambió, ya usted con un hijo, ya es hora, pues está respondiendo por él y el ejército verdaderamente quedaría exento del servicio militar. Mientras tanto, Laura Huerta nos dice si las mujeres pueden ir a prestar servicio militar en este momento. En esta ley quedó reglamentado de que las niñas voluntariamente pueden prestar el servicio militar que para los hombres es de carácter obligatorio. Nosotros en este momento estamos haciendo ya los estudios de infraestructura, de cómo va a ser la tipicidad, de cómo va a ser el empleo de las niñas en el servicio militar y muy próximamente en los futuros contingentes que vamos a tener, vamos a tener la oportunidad de integrar las filas del ejército con niñas que voluntariamente van a salir a la fuerza. Coronel, también nos preguntan desde Bogotá, Aníbal Acosta, mi hijo tiene 18 años, ¿puede comprar la libreta? ¿Cuánto cuesta la libreta? ¿Qué hay que hacer para este tipo de cosas? Bueno, hay que entender que la libreta militar no se vende, la libreta militar no se vende. La libreta militar se gana y se obtiene prestando el servicio militar y portando el uniforme que es del ejército o de la fuerza donde él vaya a prestar el servicio militar. En caso de que el joven no sea apto para el servicio, que tenga alguna discapacidad física, que tenga alguna epicrisis, una historia clínica, que nos demuestre a nosotros que su situación actual en la parte física no es conveniente para ser incorporado y de igual manera tenga alguna excepción de ley como el que anteriormente habló, que ya es padre de familia, ya tiene un unido humanitario de hecho, ya tiene un hogar conformado o de pronto que el joven sea hijo único, que está dentro de las excepciones de ley que aún están en la ley, en nuestra nueva ley. Estos jóvenes no van a pasar a filas de ejército, son aquellos los que tienen la posibilidad de pagar una cuota de compensación, que como su nombre lo dice, compensa al Estado el hecho de no haber prestado el servicio militar obligatorio. Así que entonces queda claro que la libreta militar no se vende, la libreta militar se adquiere prestando servicio militar. ¿Nos escriben todavía en la O? ¿Cuándo hay incorporaciones para prestar el servicio militar? Bueno, en este momento estamos realizando la tercera incorporación del año 2017. Esta incorporación está a nivel nacional, nosotros tenemos a nivel nacional 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos. Todos ellos están trabajando en este momento para la incorporación de 19.244 hombres a fila de nuestro ejército. La próxima incorporación es el cuarto contingente del 2017 y está desde el 1 de noviembre al 17 de noviembre. Los invito señores jóvenes colombianos que están en la edad entre 18 y 24 años de edad para que definan su situación militar integrando estos contingentes y es hora de que usted sea un soldado a multivisión. También nos dicen, a propósito de la ley de reclutamiento, que ya aumentó la bonificación para los soldados. Los que están prestando servicio militar en este momento, ¿tienen ese momento? ¿O a partir de cuándo? Claro. A partir de la firma de la sanción presidencial que se dio el día 4 de agosto, todos los soldados que se encuentran en fila, como estos que están próximos a incorporarse y los futuros incorporaciones, todos van a tener la bonificación que cambió ostensiblemente. Pasamos de tener una bonificación de 90 mil pesos, donde el joven colombiano hacía maravillas con estos 90 mil pesos. Puede sonar así como jocoso. Ellos podían hacer el pago de su giro, enviar plata en apoyo a su hogar. Pasaron de esos 90 mil pesos ahora a tener el 30% de un salario mínimo legal vigente y hasta un 50%. Muy cercano, muy cercano, vamos a tener la posibilidad de tener medio salario mínimo legal vigente. En este momento tenemos aprobado el 30% de un salario, que son un promedio de 223 mil pesos. Entonces está la comparación. Si con 90 mil pesos apoyaban tanto a su familia, a las personas que dejaron atrás económicamente, con 223 mil pesos sí que va a ser un apoyo económico para la familia. Otro ciudadano nos dice, yo tengo multas por no presentarme a los 18 años al servicio militar, que son diferentes a las multas de reviso. ¿Esas multas también aplican? ¿Tienen amnistía? En esta nueva ley quedaron totalmente anuladas las multas, que tienen que ver con inscripción y las multas de primer examen médico. En la ley pasada, un joven que no se inscribía a los 18 años y lo hacía a los 20 o 21 años, ya tenía tres multas de inscripción. Ahora en esta ley no hay ese tipo de multas y si viene de tiempo atrás con ellas, en el momento de su liquidación no le van a ser liquidadas. Con esta ley de reclutamiento que acaban de aprobar, ¿siguen las mismas elecciones de ley, las mismas condiciones para los exemplos? Las mismas, de igual manera. Las exenciones de ley siguen siendo iguales y las inhabilidades de igual manera también. Desde que pasen por el examen psicofísico, nuestro comité psicofísico aprueba de pronto la epicrisis o la historia clínica que el joven trae y va a quedar exonerado del servicio militar obligatorio. Coronel Grajales, otra pregunta que nos envían bastante es, ¿qué hacen los que tienen más de 25 años y no han obtenido su libertad militar? Bueno, hay que entender lo siguiente. También en esta nueva ley pasamos de un tiempo de edad en el servicio militar de 18 a 28 años, bajamos a 24 años. Nosotros estábamos incorporando personas de 28 años como tal o 26 o 27. Hay que tener claridad que estas personas ya estaban con compromisos educativos, con compromisos familiares, ya eran casados la mayoría, la gran mayoría, tenían hijos la gran mayoría. Por ende, era un desgaste nosotros tener pasando estas personas a fila porque no teníamos la oportunidad de incorporarlos o teníamos que desacuartelarlos por mala incorporación. Así entonces, en esta ley quedó reglamentado claramente que la incorporación queda entre los 18 a los 24 años de edad. Aquellos que tienen 25, 26, 27, ellos pueden aproximarse a los distritos militares y pueden continuar su gestión para obtener su libertad militar de segunda categoría. Mauricio, para así nos preguntar, terminé en el año 2011, estudió un remiso, pero estoy estudiando, ¿qué debo hacer por ahí? Bueno, la ley también nos trae para poder bajar ese nivel tan grande que tenemos de remiso. Tenemos un promedio de un millón de remisos en el sistema, un millón de remisos. Son un millón de personas y familias que se encuentran afectados por no tener la libertad militar y tener una apertura en la oferta laboral de cada uno de sus municipios. Ellos se encuentran afectados por eso. Un joven que no tenga libreta militar, el empleador lo puede subfrutuar, se puede decir, no le paga un mínimo, sino que le reconoce unos 540 mil pesos, 500 mil pesos, con el hecho de decirle, usted no tiene libreta, no lo puede emplear. Así entonces estos jóvenes se encuentran estancados en el mismo siendo revisos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a hacer una amnistía por un año. En todas las zonas de reclutamiento a nivel nacional, en todas las ciudades principales, durante este año vamos a hacer jornadas especiales. Los invito a que por favor estén atentos a las páginas de redes sociales, a la propia nuestra, al reclutamiento, también al Twitter propio y igualmente a las emisoras locales de cada una de sus ciudades para que sepan cuándo van a hacer estas jornadas especiales. ¿Qué pasa en estas amnistías? La amnistía es para los remisos que se encuentren mayores de 24 años, remisos que sean en centros de ley y remisos que sean inhábiles. Estos tres tipos de personas en esta condición pueden aplicar a la amnistía. ¿Cómo va a ser la amnistía? Ese día el joven se sienta frente a nosotros, le decimos usted remiso, tiene cinco o seis años de remiso, tiene cinco multas, las vamos a olvidar. ¿Tenía que pagar cuánto de cuota de compensación militar por sus patrimonios e ingresos? Lo vamos a olvidar. Solamente va a pagar los derechos de elaboración, producción y entrega a la libreta, que son 111 mil pesos. O sea que estos jóvenes de las tres categorías que le mencioné anteriormente, se van a ir con su libreta militar, sin importar las deudas que tuvieran, con una libreta militar pagando solamente 111 mil pesos, que es el valor de los derechos de elaboración y producción de la libreta en este momento. Freddy Bueno nos pregunta nuevamente. Tengo 35 años, una hija, unión marital de hecho, y no tengo libreta militar. En el distrito me dicen que tengo que pagar una multa de 15 millones de pesos. ¿Qué debemos hacer? Él de pronto puede ser remiso. Él tiene la cantidad de multas totales en su condición de remiso. En la ley pasada, las multas iniciaban desde el momento de su no presentación y se estancaban en el décimo año. O sea, podrían tener acumuladas 10 multas de remiso. Por el multo que el distrito le está evaluando, pienso yo que él es remiso y para él son estas amnistías. Por favor, esté pendiente en su localidad, donde se encuentre, en la ciudad donde esté, por los medios locales de comunicación o en el distrito más cercano, para cuándo va a ser la jornada de amnistía de remiso más cercana que le puede favorecer y seguro que le va a favorecer. Wilmer Alexander Salgado pregunta, ¿en este momento soy soldado o bachiller? Estoy prestando el servicio militar. ¿Será que esta ley me acoge o me toca prestar 18 meses? En este momento, él como está, en este momento, él va a los 12 meses. Él no va a tener los beneficios de la parte académica y también lo cobija a él el dinero que va a ganar, que va a tener como bonificación. Él pasa de 90 a los 223 mil pesos. Coronel, recordemos, ¿dónde puede la gente, los ciudadanos del común, después de este Facebook Live, consultarnos? ¿En qué redes sociales y en dónde? Bueno, el Comando de Recrutamiento tiene un Facebook también propio, que próximamente vamos a tener la oportunidad de tener el Facebook Live internamente nosotros, lógicamente también con auspicio del Comando del Ejército, del Ministerio de Defensa y pues con el día de hoy la borna de Cristal que también nos está compartiendo este Facebook Live. Nuestro Facebook es Comando de Recrutamiento y Control Reservas y tenemos el Twitter Reclutamiento CO, Reclutamiento CO. Igualmente en MinDefensa y en arroba cor, en el piso ejército. Hoy estamos pendientes de sus inquietudes. Coronel, ¿esta ley quedará para todas las fuerzas militares de Colombia? Es decir, ¿aplica en la Fuerza Aérea, en la Armada o en la Policía Nacional? Así es, así es. Esta ley es para todo el sector de defensa, para todos los que tenemos el compromiso de llevar a filas a estos jóvenes colombianos para fortalecer el reclutamiento económico. Pero Maragón nos pregunta, ¿tengo un hijo, somos desplazados, él es solicitado de habilitar hace cuatro años y aún no tiene respuesta? ¿Qué hacer en este caso a los desplazados? En su condición de desplazados no somos nosotros los que le damos la calidad de desplazados, es la unidad de víctimas del conflicto armado que le hace a él por un registro que se llama el Vivanto. Con ellos nos certifica su situación como desplazado y son ellos en calidad de jornadas especiales. Por ejemplo, nosotros terminamos una así la semana pasada aquí en Bogotá donde entregamos 680 libretas. El día de ayer estuvimos en Cartagena, de igual manera 100 libretas. A esta fecha, a esta fecha llevamos entregado un promedio de 11 mil libretas este año. El año pasado cerramos con 21 mil libretas para desplazados, para víctimas del conflicto armado. Yo le pido el favor, tome contacto con el gestor de víctimas de la Alcaldía local donde se encuentre usted. Allá en la Alcaldía hay un gestor de víctimas. Consúltele usted directamente a él cómo hace para poder incluir a su hijo en la próxima jornada y tener pues lógicamente certificado de desplazamiento que es el documento que se llama Vivanto. Jonathan Andrés Uzbeña nos dice, le escribo para saber lo siguiente, tengo 20 años, hace un año me presenté al ejército y salí no apto. ¿Será que el ejército incrementa el costo de la libreta por no salir apto? No, en este momento si él no ha hecho la liquidación de su libreta militar como tal, él no tiene ningún tipo de incremento. En este momento a él lo cobija los nuevos cobros de la cuota de compensación militar que también son parte de la nueva ley y es una buena noticia que impacta a la sociedad, impacta al ciudadano a pie. Por ejemplo, la mínima cuantía en la ley pasada del cobro de la cuota de compensación militar, de la libreta militar como tal, oscilaba en 485 mil pesos. Para esta nueva ley está en 175 mil pesos. La máxima, en la anterior ley, pues podía pasar de 50 millones hasta lo infinito teniendo en cuenta el patrimonio y los ingresos del grupo familiar. En esta nueva ley nunca va a superar una libreta militar el costo de 29 millones de pesos y eso también nos ayuda a nosotros como ejército en nuestra imagen institucional. Cuando las libretas costaban demasiado, 70, 80, 100 millones de pesos, era ahí donde estaba el foco de corrupción, donde las personas por abstenerse a pagar ese monto de dinero, buscaban gente en la calle, buscaban tramitadores que lastimosamente, así como en otros trámites estatales para la licencia de tránsito o para cualquier otra cosa, normalmente siempre entregaron un documento falso. Entonces yo los invito, señores, a que en el momento de la liquidación no hagan uso de tramitadores, vengan directamente al distrito militar que aquí van a ser atendidos. Coronel, recordemos nuevamente, ¿a partir de cuándo y cómo será la logística para las jornadas de amnistía? Bueno, a partir de la firma de la sanción presidencial. Nosotros en este momento ya tenemos presentado al mando un plan para la estrategia de esas amnistías regionales. Tenemos un esqueleto ya formado de todas las amnistías que vamos a hacer en cada una de las ciudades principales. La orden establecida es hacer unas jornadas grandes, robustas, van a ser de lunes a viernes, donde esperamos por cada una de las ciudades mínimo una entrada de unas 3 mil personas. Recuerdo, tenemos casi un millón de revisos. Necesitamos hacer las tantas jornadas que sean como para poder bajar esta estadística negativa, se puede decir, a cero. Así las cosas, nosotros vamos a promulgar y a publicitar las jornadas en cada una de las localidades donde lo vamos a hacer ciudades principales de nuestro país. Y van a ser por cada zona de reclutamiento dos jornadas por semestre. O sea, que esperemos, por ejemplo, la zona especial de Cali, la zona número 3, va a tener dos jornadas este semestre y dos jornadas el próximo semestre del próximo año. ¿Cómo van a ser? Por ejemplo, va a ser una en Cali, robusta, grande, fuerte, va a haber una en Popayán, robusta, grande, fuerte, va a haber una en Pasto y va a haber otra entre Palmira y Buga. Vamos a unir esos dos municipios para hacer esas cuatro jornadas especiales a nivel nacional y que cubran este año de amnistía que la ley nos está otorgando. Martín Leonardo Hernández nos dice, soy venezolano, tengo cedula colombiana, en estos momentos trabajo en Bucaramanga, ¿tengo que tener libertad militar en Colombia? Le digo al señor que en este momento para nosotros como reclutamiento él es colombiano y debe definir de acuerdo a la ley. Tener doble nacionalidad implica que si él ha definido situación militar en el país donde es oriundo, en este caso Venezuela, él tiene que definir situación militar aquí en Colombia como ciudadano, como nacional colombiano. Y Juan y Ángel, Ángel nos dice, ¿qué beneficios tiene para las mujeres prestar ese servicio militar? Bueno, pues sería una experiencia muy bonita para ellas como tal, hay apertura también para que esa vocación militar que tienen las niñas de manera voluntaria sea escalonada a ser oficiales o suboficiales del ejército, abre una puerta principal a la aceptación en cada una de las escuelas de formación de oficiales o suboficiales de cualquiera de las fuerzas, aparte de todo, tanto para ellas como para nosotros, es de gratuidad para nosotros, verdad, es muy bueno tener a las personas, a las niñas, prestar un servicio militar con nosotros. Esto va a volver, esta parte de género, para nosotros como militares, formidable que estén con nosotros. ¿Se tienen ya los requisitos para ingresos a las mujeres del servicio militar o se está trabajando? Estamos en este momento haciendo una reunión, nosotros tenemos una oficina de género en ejército liderada por una teniente coronel, la teniente coronel ya estuvo en una reunión conmigo exactamente, hicimos una reunión muy grande donde comenzamos a buscar primero que todo las características de cuál va a ser el perfil de las niñas que voluntariamente van a entrar al ejército colombiano, cómo van a hacer esos exámenes hacia ellas para poderle dar la actitud psicofísica y puedan entrar al ejército y de igual manera cuál va a ser el empleo de ellas en algunas unidades a nivel nacional donde las vamos a tener. Santiago Hinao nos pregunta, tengo 21 años, nunca me he inscrito, no me he presentado, tampoco me han hecho citaciones, nunca he recibido ninguna multa. ¿Qué debo hacer para hacerlo? Es hora de hacerlo, es hora de inscribirse. La página de nosotros para su inscripción es www.libretamilital.vir.co. Usted entra a la página y ahí genera su inscripción. La página lo va llevando poco a poco a la inscripción hasta que el cargue de la documentación de inscripción esté completo. Ya sabemos que con una nueva ley no importa que se esté inscribiendo a los 21 años, no va a tener ningún tipo de multas por inscripción. Hágalo inmediatamente si tiene algún tipo de situación particular como excepción de ley, que sea hijo único, cargue ese documento de hijo único en la inscripción. Si tiene algún antecedente médico, hágalo o ver en el licito más cercano para que le hagan su examen psicofísico o de igual manera, si este joven se encuentra estudiando en la universidad, pues cargue también los documentos de la universidad para poder que aplace su situación militar o de con una libreta militar de carácter provisional. Esa es una invitación que le hago a todos los jóvenes porque hay que entender que el ejército y el servicio militar obligatorio no está atentando contra los deseos académicos del joven colombiano. Si él se encuentra estudiando, él puede obtener una libreta provisional que lo aplaza dos años para que haga cuatro semestres. Es un convenio que hacemos usted y yo. Yo no lo incorporo, usted se compromete a estudiar. Yo le doy la libreta profesional por cuatro años para que haga hasta cuarto semestre. En dos años nos volvemos a ver, usted demuestra que va a entrar al quinto semestre, o sea que su compromiso usted lo cumplió y yo le doy la libreta militar definitiva. En dos años si nos llegamos a ver y usted no estudió, sacó la libreta pues de pronto como para librarse de la concentración de ese año y en dos años que usted viene a revalidar su libreta militar, no ha hecho nada por lo cual se comprometió. Lo más probable es que ese joven vaya a portar el uniforme como soldado a la patria. Coronel Sandro Grajales, otra de las preguntas que se hace la gente es, en las grandes ciudades, ¿qué pasa en los pueblos? ¿Qué tengo que hacer? ¿A partir de cuándo puedo empezar a solucionar mi institución militar? A partir de ya, como le dije al inicio de la presentación, nosotros tenemos 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos a nivel nacional que abarcan toda la geografía colombiana. Siempre va a haber un distrito en la parte más cercana, por ejemplo, tenemos distritos en Pamplona, en Ocaña, tenemos en Barranca Bermeja, tenemos en Medellín, tenemos en Cali, en Palmira, en Buga, en Popayán, en Pasto, en Ipiales, en Buenaventura. O sea, siempre el joven, por lo menos, va a encontrar. Así viva en vereda, así viva en campo, siempre en la ciudad más cercana va a encontrar un distrito que está presto a brindarle información y a definirle su situación militar. Correo, Luis Rivera Hernández nos dice, ¿qué pasa cuando se dé el reviso por segunda vez? No existe ese reviso por segunda vez, o sea, de pronto que tenga un año más de reviso es una multa más de reviso, porque el hecho de ese reviso es que usted se haya presentado, pero no se haya presentado al lugar y hora indicada para la concentración. viendo las cosas muy bien puede existir la gente que dice que no creo que sea lo del muchacho. Yo voy a una junta de reviso, levanto mi condición, me quitan la multa y me cita la concentración, porque este joven va a ser incorporado y de igual manera por segunda vez él incumple esta presentación. Ya la primera la solucionó, ahora sigue siendo reviso en este momento. Es lo más probable que suceda con el muchacho. Lo que tiene que hacer en este momento es verificar si está dentro de las tres instancias para amnistía y si no, pues tiene que presentarse, le hacen su multa de reviso, le vuelven a levantar la condición, le quitan la multa, lo convocan a concentración y lo más probable es que va a quedar incorporado. Edison López nos dice, mi caso es el siguiente, tengo un hijo menor de edad, cumplirá 16 años, se gradua este año en el colegio, ¿qué debo hacer con él? En la nueva ley, en la nueva ley quedó que la inscripción es a partir de los 18 años de edad. Anteriormente nosotros hacíamos la inscripción al cumplimiento de los 18 años o al término de su bachillerato. Así jóvenes que terminaban bachillerato a los 15 años, ya se estaban inscribiendo para definir su situación militar y le damos una libreta de aplazamiento como menor de edad que le duraba hasta el cumplimiento de los 18 años. Con la nueva ley, estos jóvenes tienen que hacer su inscripción cuando cumplan los 18 años de edad. Carmenza Pérez dice, tengo un hijo desplazado, 22 años, ¿debo pagar juntas? Ninguna, ninguna. Si eres desplazado y está en el vivanto, no importa la edad, no importa la condición del desplazamiento, no importa cuánto lleve desplazado. El hecho es que esté en la unidad de víctimas del conflicto, tenga el vivanto. Vuelvo y repito la observación crisis a la primera persona que preguntó por desplazamiento. Acérquese al gestor de víctimas más cercano allá en su municipio, en la alcaldía hay un gestor de víctimas. Hable con él y que lo programe en la próxima jornada regional más cercana a su localidad. Otra de las preguntas que nos llega es, Blanca Sierra nos dice, mi hijo le robaron la libreta militar, ya terminó su carrera, ¿cuánto cuesta el duplicado y en dónde lo puedo conseguir? Bueno, complemento la pregunta de la señora que anteriormente preguntó. La libreta para los desplazados es totalmente gratuita, totalmente gratuita. No le van a cobrar un solo peso a ella, o sea que no tiene por qué pagar multas y mucho menos pagar costos de elaboración y demás. Ahora, la pregunta para esa persona que votó la libreta militar. Un duplicado vale los derechos de elaboración, producción y entrega de la libreta que son 111 mil pesos y lo puede hacer en cualquier distrito del país. No tiene necesidad de ir al distrito donde se la otorgaron. Si el joven de pronto la hizo en Pamplona, pero está ciudadano aquí en Bogotá, aquí en cualquiera de los distritos de Bogotá puede hacer su presentación, soltando un duplicado, hace la cancelación del recibo y en menos de 24 horas va a tener su duplicado de libreta militar. ¿Cómo hacer para la libreta militar con las personas que están en el exterior? ¿A dónde deben dirigirse? Bueno, las personas que se encuentran en el exterior, la mayoría de ellas están haciendo sus estudios, están adelantando progrados o pregrados como tal y ellos lo que tienen que hacer es acercarse al consulado más cercano. Allá en el consulado le van a orientar y le van a dar la información de los ciudadanos en el exterior. Ellos pueden aplazar su situación militar en Colombia mientras duran en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Estos jóvenes van a poder obtener una libreta militar provisional mientras dure su estadía en el exterior y al retornar a Colombia, aquí ya con su aplazamiento sacarían la definitiva. René, Álvaro Castro nos dice, ¿qué pasa con las personas que usamos gafas? ¿Estamos en el servicio militar? Hay unos niveles que tenemos nosotros en la parte de actitud psicofísica que dan un ítem al poder o no poder y cuando verdaderamente dan la nueva actitud psicofísica en el nivel que tenga de pronto de miopía o astigmatismo. Pues normalmente si pueden ver para oficial o suboficial le van a pedir 20-20, pero para ser soldado hay unos niveles que él puede dar en astigmatismo y miopía que puede ser algo lógico para poder ingresar al ejército como tal. Edgar Javier Conde nos dice, hola, buenos días. Por celda, soy el reviso, pero por tarjeta de identidad, estoy en liquidación. ¿Cómo hago? ¿Tarjeta de identidad en liquidación? Y por celda, reviso. Bueno, estas personas tienen doble registro, que hay una gran cantidad de gente que tiene doble registro porque o se cambiaron de apellidos o hicieron los de muchachos que se inscribió con tarjeta de identidad y con la cédula de ciudadanía. Hay dos políticas, hay dos políticas. La primera política es que prevalece la más antigua, o sea, la de tarjeta de identidad. Pero como el doble registro está como reviso, como reviso, lastimosamente muchas personas pues hicieron esto. Se inscribieron en una y se inscribieron en la otra. Con la de tarjeta de identidad estaba reviso y con la de cédula de ciudadanía quedaba en liquidación por liquidar. Prevalece la de reviso y es la más antigua. En el caso del muchacho, prevalece la más antigua, que es la de tarjeta de identidad. Él puede pedir la anulación del doble registro y le van a dejar la de tarjeta de identidad para que liquide su libreta militar. Henry Pérez nos dice, ¿cuáles son los tres puntos para beneficiarse de la amnistía? Las amnistías son para revisos de las siguientes características. Primera característica, revisos mayores de 24 años, revisos exentos y revisos inhábiles. Vamos a hacer una comparación de las 24 años, no hay necesidad de comparación. Un reviso, ese reviso de 24 años ya lleva por lo menos unas 7, 8 o 10 multas esperando definir y para él es esta jornada. Ahora, el reviso inhábile. El joven para presentarse al reviso militar estaba 100% apto. Le hicieron exámenes médicos y lo convocaron a la incorporación y él por miedo o por situaciones particulares no se presentó. Quedó reviso y él durante este tiempo que ha durado reviso ha adquirido una inhabilidad. Dios no quiera, de pronto trabajando en una fábrica, tuvo una amputación de una falange, transportándose en moto tuvo un accidente, una cirugía, tantas cosas que le pueden marcar la inhabilidad al joven como tal. Para él es esta jornada de reviso. Los exentos de ley, de igual manera, un joven que a los 18 años que tenía que presentar no tenía ningún tipo de excepción, pero ahora es casado, ahora es casado, ahora tiene hijos, ahora tiene una unión marital de hecho como tal, para ellos como tal, que quedan en las excepciones de ley que están dentro de la ley, que si la ha adquirido alguna de ellas, para ellos son estas jornadas. Dentro del millón de revisos, nosotros ya hicimos la evaluación y tenemos un promedio de 850 mil que cumplen cualquiera de las tres para poder tener esta amnistía. Los otros no la cumplen, los otros lo más probable es que van a ser incorporados. Bueno, finalmente, recordemos los tiempos de incorporación y el dode. Bueno, una de las mejores noticias que trae también la reforma a la ley es que pasamos de 12 incorporaciones en el año, que era un desgaste iniciativo para nosotros y para el ciudadano colombiano. El ciudadano colombiano que estaba estudiando o que de pronto no estaba haciendo nada, pasaba de la incorporación de enero y seguía escondiéndose en febrero, seguía así en marzo y sucesivamente. Ahora pasamos a cuatro incorporaciones robustas, una en el mes de febrero, una en el mes de mayo, la que estamos en este momento en agosto y la próxima en noviembre. Así mismo se va a replicar el próximo año 2018 y sus siguientes. Siempre van a haber solamente cuatro incorporaciones. No volvemos a incorporar en diciembre. En diciembre era muy problemática la incorporación. ¿Por qué? Por dos cosas. Las fiestas navideñas, primero que todo, la mayoría de ciudades económicas se encuentran en fiestas también locales como tal. Y segunda situación y la más importante para mí, los jóvenes estaban saliendo de su bachillerato graduándose el 5 de diciembre con presentación el 9 de diciembre. Ustedes no tenían el tiempo para poder tener la facultad de poder entrar a la universidad. Ahora le estamos dando el tiempo para que él ya haga sus gestiones para entrar a la universidad, estudiar su carrera profesional, técnica o tecnológica y que en febrero venga y me demuestre que está estudiando para que se vaya con una provisional. Como yo hacía esto en diciembre, la incorporación no le estamos dando la oportunidad y un tiempo suficiente al joven para que hiciera su gestión en la universidad como tal. Entonces una muy buena noticia esta que pasamos a cuatro incorporaciones. En este momento estamos desarrollando el tercer contingente del año 2017. Estamos incorporando 19.244 jóvenes a fila de nuestro glorioso ejército. La próxima incorporación es en el mes de noviembre. Arranca del 1 de noviembre al 17 de noviembre. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de la Urna de Cristal, de Ejército Nacional de Reclutamiento y del Ministerio de Defensa. Todas sus inquietudes, preguntas las pueden dejar en las redes sociales, en Twitter, en arroba reclutamiento co, en Ejército lo pueden hacer en col, raya al piso ejército, así como en arroba mi defensa y arroba urna de cristal. Igualmente en nuestras páginas de Facebook y en nuestros contactos de las respectivas páginas de internet. Pero bueno, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Y seguimos en este contacto permanente con la Urna de Cristal.